La próxima movilización del 29 de agosto de la Educación Superior, Colegio de Profesores y Estudiantes, se fue recalendarizada para el 5 de septiembre. Para saber más detalles, nos encontramos en el estudio con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela. Diego, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Diego, ¿por qué este cambio de fecha para el jueves 5? Sí, se debe a varias razones. En primer lugar, todavía hay muchos estudiantes que están recién iniciando su segundo semestre, porque el primer semestre hubo muchas movilizaciones, paralizaciones, ciertas universidades de más de dos meses. Y eso requiere que los estudiantes tomen un tiempo en volver a organizarse. Y por otro lado también era buscar sumar más actores, como fueron las movilizaciones paradas que tuvimos, donde también participaron los trabajadores portuarios, los trabajadores del cobre, en el entendimiento de que los problemas de educación no solamente nos afectan a los estudiantes, sino a todo Chile, pero también acá hay una crítica que va más allá de lo netamente educacional, sino cómo hoy día están siendo tratados nuestros derechos. Y, por otro lado, algo que está marcando este segundo semestre y para nosotros es muy importante, que son las propuestas que estamos generando como movimiento estudiantil. Y ahí ponemos ese centro en que dar mayores tiempos para que en cada universidad, cada grupo de profesores, pueda discutir un poco más sobre ellas y que en el corto plazo, lo antes posible, podamos presentar estas propuestas en el entendimiento de cuáles son los cambios que realmente necesitamos para terminar con el endodamiento que genera hoy día de la educación, también la exclusión que se genera con el financiamiento compartido, y los negociados que uno ve en algo tan fundamental como es nuestro derecho a la educación. Ahora, me imagino que también van a haber temas que ya están siendo tratados al interior del gobierno, a través de propuestas, pero también hay otros temas nuevos que se van a empezar a conversar a partir de estos días. ¿Cuáles serían, aparte de los que mencionaste, que tú crees que van a ser esos temas que van a marcar un poco las demandas sobre todo en un periodo electoral? Sí, o sea, igual lo que hemos visto de este gobierno es que si bien quiso tratar los temas, no fue ni siquiera capaz de cumplir los compromisos que no hizo, y ahí no hizo compromiso de cambiar el AFI, el presidente Peñera en el 2011, el 21 de mayo dijo que iba a cambiar el AFI, no ha pasado nada en esa materia. Beyer y Lavín se comprometieron a terminar con el DFL, que impide la autonomía de las universidades para poder organizarse, no ha pasado nada en esa materia, entonces entendemos que este gobierno no está... ¿Ha pasado algo, por lo menos, hay algo que ustedes valoren de lo que ha hecho el gobierno durante... O sea, yo creo que claramente hay una intención de poder avanzar, pero hemos visto que esa intención ha sido una sin escuchar, y es lo que uno ve en las palabras de la ministra, que ingresan proyectos de ley y dice, con los estudiantes vamos a dialogar en el pamento, pero sin entender que justamente cualquier cambio que necesiten esos proyectos de ley, solo responsabilidad del ejecutivo, y es una crítica que también los mismos rectores le han hecho ver. Acá yo creo que justamente lo relevante es que este año va a marcar lo que hay que suceder en los próximos cuatro años, es un año que estamos en elecciones presidenciales parlamentarias, y por eso es tan importante que si bien se han hecho anuncios en general que pueden ser positivos, de gratuidad universal u otro aspecto, hoy día no sabemos la bajada. Y uno ve accesorios, por ejemplo, de Michel Bachelet diciendo, vamos a una focalización de recursos, cambios paulatinos, o las personas que plantean un cambio estructural en la educación, y ahí nosotros no nos perdemos en ese debate, y nosotros somos claros, al igual como hemos sido estos años en las propuestas que hemos generado, es decir, acá lo que necesitamos es terminar con la injusticia que tiene el sistema educativo, que no se entiende como una modificación parcial de este, sino es cambiar la arquitectura de la educación, el entender de distinta manera el proceso educativo, y eso parte por gratuidad universal, por ejemplo, pero también el asegurar que nuestro derecho a la educación no sea un negociado, sino realmente una institución de calidad, pero que sea para todos los chilenos. Esa es la propuesta de parte de los estudiantes, pero desde la otra vereda, digamos, desde quienes administran el país, el gobierno, ¿cuál es el candidato que a juicio de ustedes, porque ya sabemos que se han esbozado, digamos, cuáles son los lineamientos de cada candidatura, ¿cuál es el candidato que más se acerca a las propuestas que ustedes están señalando? En primer lugar, dentro del movimiento estudiantil existe diversidad de posiciones, o sea, hay distintos grupos políticos, estudiantes que están con un candidato u otro, pero yo creo que justamente lo relevante y lo que tenemos que buscar es que todas las personas se planteen realmente con los cambios que quieran hacer, cada uno de sus candidatos le presenten al país este cambio que quiere realizar en la educación, no solamente en estos logans, que son claramente el primer paso que uno necesita, sino cuál es la propuesta concreta, ¿qué entendemos por gratuidad universal? Si es que estamos hablando que solamente en educación inicial o en educación inicial hasta educación superior, si es que entendemos que el fin de lucro es con recursos públicos solamente, o realmente en todas las instituciones, porque realmente creemos que no tiene que existir un negociado en educación, y eso es lo que no hemos visto al momento, y ahí yo creo que justamente lo que nosotros buscamos hacer con generar nuestras propuestas es no perdernos en cuanto a la contingencia electoral que se está generando, sino decir, con claridad, estos son los cambios que queremos generar. Y ahí hay distintos estudiantes que algunos van a ir a votar, otros que no van a ir a votar, porque creen que el sistema no los representa. ¿Y cómo cambia el sistema si no se vota? ¿De qué forma se puede cambiar? O sea, yo creo que hay que ir a votar, y yo sé, yo voy a ir a votar el 17 de noviembre, pero hay otros estudiantes que no creen en eso, pero justamente lo que hemos demostrado es que nuestro clivaje no está en eso, si bien podemos pensar distinto en eso, lo que estamos conmigo es que la manera en cómo cambia Chile no es solamente votando, ejerciendo nuestro derecho a voto cada cuatro años, sino es desde la organización, que es lo que hemos demostrado, y también viendo cómo cada espacio es consecuente con este proyecto que queremos generar. Y ahí lo que vemos es que hoy día la educación no es consecuente con el espacio que queremos crear, en el sentido de que la educación sea un espacio de inclusión, donde no te discriminen por la cantidad de dinero que tú tienes, que si es que tú quieres estudiar, finalmente no termines con un endeudamiento, que es lo que acarrea el 80% del país que estudia finalmente en educación superior, por 20 años, 15 años, sino realmente entender que la educación, justamente esas condiciones que nos tocaron de nuestro contexto, no sean determinantes, y por sobre todo la educación entregue las herramientas para poder decidir quién queremos ser en la vida, se enfocarnos en ser personas felices, y no consumidores de algo que no es un bien privado, sino debe ser algo público. Sin duda, ustedes pusieron temas, y temas que hoy día están siendo recogidos prácticamente por todos los candidatos, pero en la calle, en la marcha, digamos, a través de esa vía. ¿Pero se han sentado o piensan sentarse con algunos candidatos presidenciales para transmitirles sus propuestas, para dialogar también, y finalmente lograr que lo que ustedes están pidiendo se vaya concretando en algo ya más tangible? Yo creo, en primer lugar, la movilización ha sido fundamental, y ha sido lo que ha permitido cambiar el límite de lo posible, también lo que ha permitido evidenciar una realidad que muchos querían tapar y desconocer que está existiendo, y yo creo que hemos logrado poner el tema sobre la mesa, pero acá lo relevante es que no solo ponemos el tema sobre la mesa, después nos vamos a sentar y esperamos a que se realice el cambio, sobre todo viendo cómo hoy día ha funcionado el sistema político, que continuamente se privilejan intereses de empresarios, que quieran hacer los partidos políticos, o una visión que está muy alejada, yo creo, de justamente las realidades que está viviendo la mayoría del país. Entonces, ¿cómo se abren esos espacios para que los ciudadanos sean quienes puedan decidir y cómo pueden ir construyendo el Chile que todos queremos? Y en ese sentido es la razón por la cual nosotros estamos creando esta propuesta, que esperemos le haga sentido a todo el país, y por lo mismo no es una propuesta que se hace en un comando, a puertas cerradas, entre cuatro paredes, no una negociación entre los partidos políticos de qué bloque buscó priorizar, sino que justamente responde a las necesidades que nosotros vemos, a lo que plantea consecuentemente durante todos estos años, no pensando en cómo vamos a sacar más votos, sino justamente cómo se pueden solucionar los problemas que hoy día tenemos en educación. Y ahí yo creo que cada candidato, en su caso, ya sabe perfectamente cuáles son nuestros planteamientos y puede proponer cuál es su visión para solucionar eso, y ahí todos los chilenos que vayan a votar decidan en cuáles preferencias las que más creen y finalmente cómo creen que realmente se puede cambiar. ¿Pero ustedes lo han contactado del comando, por ejemplo, de Michalichelé, del comando de algún otro candidato? ¿Han tratado de extender esos puentes, digamos? A nosotros no, al menos. A mí Diego Hela no me han contactado de ningún comando y también es una discusión que nosotros tenemos que tener todavía como movimiento estudiantil. Todavía no hay una claridad. Porque queda poco para las elecciones. Y obviamente ustedes pusieron muchos temas y se les fueron plegando también movimientos sociales que fueron incorporando otras demandas. Entonces, lo que uno tal vez, digamos, podría esperar es que si tuvieron la fuerza suficiente como para sacar temas que tal vez antes ni siquiera se planteaban, que no aprovechar el próximo paso y sentarse a conversar con quienes se van a convertir en las autoridades durante los próximos años en este país. O sea, nosotros siempre hemos mostrado una muy buena disposición de diálogo, siempre hemos sabido construir de esa manera, pero también entendemos que justamente los cambios no dependen solamente de esa buena disposición. Acá lo que se necesitan son hechos concretos y es lo que uno tiene que ir observando, es lo que se va transmitiendo en estos meses que quedan de elecciones, donde uno ve, por ejemplo, que todavía se están tramitando ciertos proyectos de ley en el Congreso que no solo desde la perspectiva de los estudiantes, también los mismos rectores se han opuesto. Son proyectos que son malos, que le harían daño a la educación en el sentido de que aumentaría la desregulación, blanquearían el lucro, que justamente es una de las razones también por las cuales nosotros nos hemos movilizado. Y aquí yo creo que es cómo ver en primer lugar que las propuestas que se van a generar no van a ser falsos, o sea, no van a ser como se planteó en el 2007, que se dijo vamos a hacer una reforma y que realmente va a terminar con el negocio de la educación y finalmente terminó saliendo algo que lo legitimó, sino realmente es decir cómo entendemos que hay que terminar con el lucro, cómo entendemos que se logra esta gratuidad en una propuesta concreta y que realmente esa propuesta sea reflejo de lo que hemos planteado los estudiantes. Y ahí yo creo que nosotros somos muy claros. Nosotros cuando hablamos de gratuidad en el sistema, no es solamente en que la educación inicial, que es algo que es fundamental, tenga una gratuidad y se desarrolle más su institucionalidad, sino también que en todo nivel educativo no se le discrimina a la persona por el dinero que tiene. Y eso es algo que hoy día no hemos visto concretamente en ninguna propuesta, que cuando hablamos que la educación no sea un negocio, también algo que no observamos también en una propuesta concreta, porque uno dice con fondos públicos, otro dice, claro, a mí me gustaría que no existiera algo. Ver concretamente, nosotros planteamos de educación inicial a la educación superior, no tiene que existir un negocio o una educación. ¿Por qué? Porque el fin último de una institución educativa no tiene que ser ganar dinero, sino impartir una educación de calidad. Y así, yo creo que hay evidencia internacional de países que son exitosos y otros que no han sido exitosos. Pero justamente creemos que Chile tiene las condiciones, y sobre todo todos los chilenos, de tomar la importancia de lo que nos estamos jugando hoy en día, y es el llamado a movilizarnos el 5 de septiembre, de entender que este año puede incidir en gran medida en lo que va a pasar los próximos cuatro años, y crear un sistema que realmente sea reflejo de este país que queremos construir, que es una educación que tiene cabida para todos los chilenos, y no solamente para quienes hoy día tienen los privilegios. Esa marcha va a ser importante también por la fecha en que se va a realizar, se va a realizar cerca también de los 40 años del golpe militar, y también porque se acercan las elecciones, ya va a ser, digamos, vamos a estar ya en tierra derecha en ese plano, y por lo tanto la población y también los candidatos van a estar más sensibles respecto de lo que esté sucediendo. ¿Cuántas personas más o menos ustedes calculan podrían llenar calles de Santiago durante ese día? ¿Se han planteado, digamos, un número? No, nunca nos hemos planteado un número, y yo creo que finalmente los hechos han demostrado la masividad que hemos tenido, y eso se muestra en este año también, de que hemos tenido más de seis marchas con más de 100.000 personas, en algunas 150.000 personas, solo en la región metropolitana, 300.000 a nivel nacional, pero yo creo que justamente es muy importante la fecha en la cual vamos a marchar, que es súper cercana al 11 de septiembre, y una fecha que para el país yo creo que justamente debería ser reflexionar respecto a la fecha, que hace 40 años se impuso a través de la tortura, de la matanza de ciertos chilenos, un modelo que no solamente es político, sino también económico y social, que hoy día nos tiene como una concepción, por ejemplo, de la educación individualista, donde cada persona tiene que velar por él, donde vimos que en estos años de democracia, si bien se buscaron hacer avances y cambios también, que son avances fundamentales en estos 40 años en cuanto a cobertura y otros aspectos, seguimos con una lógica de entender la educación como algo individual y excluyente frente al otro. Y hoy día yo creo que justamente lo que ha generado nuestra movilización es tener la oportunidad de decir, hoy día queremos construir un Chile distinto, donde hacemos memoria de justamente una historia que vivió el país, pero tenemos la capacidad de construir este país que va a ser distinto, sobre todo plasmándolo desde el trabajo concreto que realizamos. Y ese trabajo es desde la movilización, pero también desde la propuesta, que es lo que se ha reflejado en este cortazo, y que se va a ver también en la movilización del 5 de septiembre. ¿No van a marchar solos? Bueno, tampoco lo han hecho en muchas de las otras manifestaciones anteriores. ¿Quiénes se van a plegar durante ese día? O sea, acá estamos convocando en conjunto al Colegio de Profesores, a la CONES, la ASE, los secundarios, a Madre y Apoderado, pero también estamos en conversación con los trabajadores portuarios, los trabajadores del cobre, y también finalmente que estas marchas no le pertenecen a ningún dirigente, sino justamente lo que ha sido reflejo este movimiento estudiantil, es que le pertenece a la mayoría de los chilenos, y eso se ha reflejado en los apoyos del 80% de la encuesta, que durante tres años hemos mantenido esta capacidad convocatoria, y eso se debe a que las injusticias que vemos en educación siguen más latentes que nunca. Vemos a la Universidad del Mar que todavía no tiene una solución, vemos que se sigue con la segregación en educación escolar, que se sigue con el endeudamiento que tenemos a todo nivel educativo, y por lo mismo el llamado a entender que movilizaciones en este año y son muy importantes, y por eso invitar a todos que el 5 de septiembre volvamos a salir a las calles, esperemos que de una vez por todas en este año, porque se nos ha prohibido sin ninguna razón, y también incluso contraviniendo tratados internacionales que tiene Chile, de que podamos marchar por la Alamea, desde Plaza Italia hasta Los Héroes, pero justamente eso es algo que tenemos que resolver, esperemos en esta semana con el Intendente Peridonio, que esperemos se sientan en una reunión, para poder llegar a un acuerdo, un trazado que justamente permita nuestro derecho fundamental, a poder movilizarnos y poder expresarnos ciudadanamente en la marcha, que es algo que yo también creo que es muy simbólico, donde no importa donde uno nace, no importa lo que uno piensa, sino que justamente todos nos movilizamos para cambiar la realidad del país. Tal vez una de las principales aprehensiones que manifiesta la autoridad para trocar el permiso por esa vía, por la Alamea, tiene que ver con aquellas imágenes que habitualmente se ven al final de la marcha, sabemos que no están ligadas a los organizadores, no están ligadas al movimiento estudiantil, pero que de alguna forma terminan llevando cierto protagonismo respecto de lo que es la jornada de manifestación. ¿Ustedes cómo han ido trabajando en ese tema? Porque independiente de que no es responsabilidad directa de ustedes, de alguna forma ensucia un poco manifestaciones pacíficas, con innumerables cantidades de personas, pero de algún modo le quita protagonismo a lo que puede ser la parte más importante y medular de la marcha. ¿Ustedes cómo han trabajado ese tema? Para nosotros durante todos estos años ha sido prioritario que cuando termine una movilización el foco esté puesto en los temas de fondo de deducción y en los cambios estructurales que queremos lograr a nivel nacional. Y eso yo creo que lo hemos logrado y se ha evidenciado en este año, que también distintas autoridades municipales, el mismo intendente lo ha reconocido, de que han sido marchas que finalmente se han desempeñado de mejor forma. Y ahí nuestro llamado es a cuidar la marcha, a todos los que asistan a ello, a buscar que justamente el foco, y tendiendo también lo que cubren muchos otros medios, si bien no tanto CNN, uno ve que en otros medios finalmente hay una marcha de 200.000 personas, como fueron las últimas dos, lo único que cubrieron fueron hechos de violencia y no realmente el fondo que se estaba generando. Y ahí nuestro llamado es volver a buscar cuidar la marcha, pero por otro lado justamente lo que también tenemos que buscar es cómo solucionamos hoy día los problemas que están generando esa violencia. Y ahí lo que uno observa es que hemos tenido una autoridad que absolutamente ha cerrado cualquier puesta al diálogo, que ha cerrado cualquier posibilidad de realizar un cambio sustantivo en educación y algo que no podemos seguir permitiendo que siga existiendo. Hoy día yo creo que no puede ser que, por ejemplo, el ministro Chadwick diga que no tenemos una crisis en el país cuando vemos que mea mes somos miles de chilenos que estamos marchando y miles de personas que se han excluido en la educación. Y ahí el llamado que nosotros hacemos es entender que justamente la manera en cómo vamos a poder construir un país donde todos tengamos cabida, donde realmente nos respetemos y haya tolerancia, es que solucionamos estos problemas de fondo, que es la exclusión que vivimos en educación, en los negociados de nuestros derechos, y no intentando responder con leyes que han sido criticadas por organismos de derechos humanos internacionales e internacionales como la ley Hinspet, la ley MICAO, que justamente no es solucionar los problemas de fondo que tenemos hoy día como país. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Diego. Muchas gracias. Nosotros nos separamos brevemente, pero enseguida continuamos revisando la actualidad. Gracias. 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 Gracias.